¡Suscríbete! El cual también tenéis en la descripción Hay millones de cosas Millones de... bueno, de gente Ahí podemos hablar De Madrid Zombie o de otras cosas Las cuales queráis Es muy interesante Yo creo que a lo mejor podéis entreteneros Y podemos hablar también directamente Y así me conocéis a mí Y a otras personas que están en el mismo Discord Bien hecho, ahora aquí la publicidad Del disco de Madrid Zombie 2 Hecho por el Dr. Alec Vamos al vídeo Bien, el Dr. Acogida Jeringa Como si de un objeto sagrado se tratase ¡Oh! ¡Increíble! ¡Dios ha estado aquí! Todos formáis un círculo en torno a la muestra ¡Oh! ¡Vamos a rezarla! ¡Oh! Y veis como la sangre oscila De un lado a otro Es hora de que retome trabajo ¿Qué estaba haciendo en la sala del tesoro del delfín? ¿Investigando el virus? Preguntas ¿Investigando el virus? Ahora, si quieres está investigando Como, no sé ¿En qué planeta mudarnos Donde no haya zombies? Aunque lo veo fácil Porque No Vamos Vámonos a Marte Eh... Se encoge de hombros Anécdota Y les cuentas lo que quieren saber Al día siguiente Dispuestas al día siguiente con Claudia Recostada en tu pecho ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Pedofilia! ¡Arroba FBI! ¡Arroba FBI! ¡Buenos días! El meisa te ofrece una botella de agua ¡Buenos días! ¿Tenemos muchas de estas? Una veintena más Te frenas antes de tomar un sorbo más O sea que tenemos que ir pensando en racionarlas O en irnos a otro sitio Para con más recursos Si ya no van a venir más supervivientes Esas parecen ser nuestras opciones Pito sabe que estábamos en el museo del Prado, ¿no? Sí Fue el que envió a Eunice ¿Crees que está por ahí? En alguna parte Ni puta idea Coges la cabeza de Claudia La posas en el suelo Y ella sigue durmiendo como si nada El meisa camina hasta una de las ventanas Y mira por la ventana Y la sigue su también El jardín se despliega ante ti como una gran alfombra verde ¡Qué bonito es! Es preciso de día Te giras al oír los pasos de John ¿En dónde estabas? Respondiendo a la llamada de la naturaleza ¿De qué estabas hablando? De que tendremos que irnos de aquí De que tendremos que irnos de aquí Si bien hay menos infectados en Madrid Después de bombardeo Prácticamente toda la población de museos Se ha convertido en zombies Y están aquí al lado Escucha su voz sin dejar de apreciar El jardín detrás de la ventana ¿Qué te parece si charlamos allí abajo? Buena idea El aire nos hará bien Pero no podemos ir todos, ¿no? Mejor que alguno se quede aquí Con John ya he paseado mucho Voy a pasear con el Aisa Tus oídos Catanay Están de En canto de los májaros Al abrir la puerta del edificio De visibación Los rayos matutinos Se entibian tu mejilla derecha Y giras Para que iluminen Todo Tu rostro Además Que es nuestra chica novia La cual En un principio No estábamos En un principio con ella Y Como lo repetí 700.000 veces Decidí en un momento Que fuéramos Novia Toda Si tengo a alguien Con lo que pasear Una pena que tengamos que irnos Dices con ojos cerrados Si La zona es demasiado peligrosa El Aisa se acacha Cogiendo una piedra Y la lanza Impensablemente Si Abrir los ojos Y inhalas En la norma De una planta Cuyo nombre Desconoces Estoy tan cansado De estar escapando El Aisa lanza otra piedra Y el sol Ilumina Sus facciones La luz te hace Aún más hermosa Si pudiera Te pintaría Cállate Cursi ¿Seguro? Bueno Un pelo por más Y seguimos Guapa El Aisa Debes Continuáis caminando Hacia el Estanque Os quedáis En uno de los Pancos debajo De un abeto Y durante unos segundos Solo se oye El aleteo De los pájaros Pipiendo del estanque El agua También se oye Supongo Del estanque Lo cual Sería muy relajante Solo me imagina Ahí el estanque Haciendo El agua Mientras yo Me quedo aquí Pensando Sin hacer nada Tranquilamente ¿Respiráis Este olor A oxígeno? Pues no Estíos De carbono La brisa Que ayer Por la noche Te inquietaba Hoy refresca Tus sentidos A todo lado Oyes la respiración De tu compañera Y te permite Cerrar los ojos Una vez más Y disfrutas De esa sintonía La cual se mete Por tus oídos Y sale Por tu otro oído Por tu boca ¿A dónde podemos ir ahora? Pregunta Elisa Rompiendo el silencio Arras los ojos Y la luz Te ciega momentáneamente Oasis ¿Eh? Elisa arquea una ceja Podríamos volver A difícil oasis Pero si eso Es un cementerio Ya no Estuve allí Recientemente El sitio sigue Estando cerca del río Y es una estructura Fácil de defender Fácil de defender Bueno Más fácil que defender Que otras Calle Si el trinar de los pájaros Aletea en tus oídos Una vez más Elisa se acomoda En el banco Podríamos irnos Fuera de la ciudad Bueno También Pero tendremos que Decidir lo antes posible En ese caso Dice Elisa Con la pista Puesta en el estanque Oh Podríamos irnos A mi ciudad Podríamos irnos Al valle de Medrek Si Ya tengo curiosidad Valle de Medrek Es Bueno Da igual ¿Para qué? Es el valle de Medrek Hacer una parada Y decidir allí Tiras una piedra pequeña Al estanque Y las ondas se expanden Como tus incisiones En la superficie del agua No es mala idea Tendríamos que estudiarlo bien Y... O bueno Segovia A lo mejor está más cerca En un rato Añade Elisa Sin quitarle el ojo Bueno Es que está más rápido Pero no sé Si estará más rápido Segovia Ávila O Zamora A lo mejor Avila O segovia Seguramente Avila Tendría que comprobarlo Pero Valle de Medrek Está lejos En un rato En el momento Quedémonos un rato más aquí Haciendo Nada Bueno Venga No hacemos nada No respondes No hace falta Solo cierras los ojos Y te concentras En el canto De los pájaros Le das a Shikende Y sigues Las hondas del agua Parecen dibujar formas Que nacen Mueren constantemente Como la vida De tus compañeros En la iglesia Soy Sergente Doran Encantado Las hojas Se mecen Sobre tu cabeza Y una vez Se posen En el busto Que hay En el medio Del estangue La mansión De tu mente Sigue recuperando Imágenes De tus compañeros Cicatrices Del ayer Que intentas Forar Sus voces Sus caras Sus miedos Y mientras Las imágenes De los caídos Se convierten En explosiones Imaginales Que destrozan La paz Te llevas Una mano A la cabeza Todos Soy García Tus dedos Se entrelazan En tu cuero cabelludo Soy Piloto Miguel Apieces Es el crano En tus manos Soy Piloto Ángel Güey Juntas los párpados Como si estuviesen Soldando Con tus pestañas Soy Restrepo Engandado Resablas Sintiendo los latidos De tus senes Ella es Piriana Rechinas los tiendes Mientras masajeas Tu cabeza Ah Soy coronel No me acuerdo Como era Así la coronel Atrianes Soy coronel Atriane Te arascas La nuca Clavando Las uñas En tu piel Soy pastor Mueves tus piernas De arriba A abajo Soy Piloto Max Tragas y naras A un mismo tiempo Soy Belogine Encantado Giras el cuello Sonando tus vértebras En el proceso Soy Herero Pestañas Mientras aprietas Los dientes Soy Fargara Contraís Todos los músculos De tu cuerpo Soy Rodríguez Rujes Impotente Y te agarras Una vez más Al cráneo Soy Gertel Tus dedos Aprietan La superficie De tu cabeza Y aunque Intentas No consigues Contener Fantasmas En la mansión De tu mente Todos Todos Están muertos Están más muertos Que Voldemort Después Los propios Y allí Están todos El jardín Está poblado De tus compañeros Detrás de un árbol Está García La selada Briana Junto al estanque Están Miguel Y Ángel ¿Y sabes Lo que pasa? Queríamos Seguir adelante Así que Venga Levántate Madrita sea Vive por ellos Al menos Pastor y Herrero Te observan Desde el banco Contrario Y más allá Entre las palmeras Y los objetos Está Garzón Restrepo Y Rodríguez Sus rostros Translúcidos Te observan Sin pestañear Como retrato Sin vida Y más cicatrices De la hier Se abren Tus voces Resonan En tu cabeza Algunas te piden Explicaciones Otras te agradecen Por haber compartido Tu tiempo con ellos Y otras Te profesan Un odio eterno La mente humana No está hecha Para soportar Tantas muertes Para vivir rodeado De muertos Déjame en paz Por favor Ahora lo digo Como en verdad No soy el de antes Y de pronto Silencio Las voces Las imágenes Todo Desaparece Menos esa gente Duran Está allí Delante de ti Con una sonrisa En sus ojos verdes Tranquilo Conlit Ya sé que su espalda Siente el peso De muchas muertes Y de la mía Pero a todos No llega el día No se preocupe No fue su culpa Su voz empieza a perderse Mientras el sonido Del estanque regresa Si me necesita Ya sabe dónde encontrarme Sí En su mente Y conlit Háganme un favor Encuentra a Víctor Bórrele de la faz De la tierra Y célebrelo Con la música De los dioses Nada más entrar En el edificio De investigación Claudia corre Hace ti Y te abraza A tus penas Papi ¿Qué me has traído? Le das un paso En la cabeza Nada pero Quería agradecerte Por esto Me ayudó A volver A sano y salvo Contigo Mientras una mano En tu bolsillo Le entregas el papel Ay Verás la carta Bueno Si queréis que pongo la carta Bueno Podéis leerla a vosotros mismos No sé si leerla Bueno Venga Os la leo Si tuviera que escribirte algo En una carta Sería muy difícil de resumir ¿Por qué? Me has enseñado muchas cosas A leer A comprender A divertirse Y danzar Por un mundo Donde hay monstruos Muy peligrosos Que pueden hacerte daño Y tú sigues ahí Sobreviviendo con una sonrisa Con la capacidad Para volver aquí Con mamá Conmigo Con todos Sigue adelante No te rindas todavía Llegará el momento En el que salgas De todos los problemas Que estás teniendo ahora Y serás con más fuerza Porque ya sabes Con qué motivo Nos queremos Para aprender a levantarnos Mil veces O las que sean Gracias por tanto Te quiere Tu hija Claudia Es muy bonito No la perdiste Su rostro se ilumina Jamás Jamás La estás En brazos Y dices Toma Te vuelve Y la guardas En plan De nuevo En tu pantalón azul Es muy importante Que la lleves Y no contigo Por supuesto ¿Tienes hambre? Oye Dice Ignorando tu pregunta ¿Por qué no me Escribes una nota Para mí? Ok La posas en el suelo En la sala Donde dormiste anoche ¿Para que la lleves Siene contigo? Sí Me parece una gran idea Te sacas a una mesa Que está junto a la ventana Coges un cuaderno Arrancas unas dos hojas Y coges ¡Ostras! ¡Qué buena! Una nota para Claudia Y yo que la ponga Claudia Ahora vuelvo Bueno No sabréis Lo que he puesto Hasta que sea después ¡Hala! Soy malvado Dejas el bolígrafo En la mesa Doblas la hoja Y se la entregas a Claudia Aquí la tienes Dice sucediendo la hoja Y cuando la niña La coge Añade Recuerda Llevarla a siena contigo Por supuesto Tonto Responde Y comienza A desdoblarla Al notar ¡Ey! Como me dijiste tú No la abrazas Hasta que la necesites ¡Mmm! ¡Suegas! Bueno Ahora sí tengo hambre Una de las leyes Y la mujer Arregla la mochila Que está en una de las sillas De la sala Saca una lata de legumbres Y tengo una vez No La idea se lleva la mano De la cabeza Reprime Es una risa No tenías hambre Sí Pero Pues a comer Después de haber comido tu ración Caminas con Eliza Hasta un descanse Imagino que esa mochila No tiene mucha más comida Siente La hecha Es todo lo que pude recoger Antes de escapar del museo Y siendo Claudia Tú La doctora Francisco Bravlar Y yo No tenemos suficiente Para el día de hoy Siquiera Entonces No hay otra alternativa Tenemos que marcharnos Ahora Y ya Venga Ya Capítulo 91 Enfrente de Real Jardín Botánico Me encanta esta canción Pero bueno Venga Mortuor Rhex Inclina el cuello De un lado A otro Intentando captar Los sonidos En el interior Del jardín Unos minutos Otras Había oído Pasos Y conversaciones Los infectados Como siempre Empezaban a Remolinarse A su alrededor Había menos Es verdad Después de aquel Vendido bombardeo Pero todavía Había suficientes Delante del rey De los muertos Víctor Había un semáforo Y un camino De adoquines Que desembocaba En una puerta De estilo neoclásico Con dos entradas Laterales La instrucción de imagen Fotografía en blanco Y negro Que muestra La puerta real Entrada Al jardín botánico Cuella instrucción Consta de un cuerpo Central Formado por un arco De medio punto Y coronado Por un frontón Y de los Prostigios Adintegrados Situados A cada lado Víctor observó En el friso De inscripción Latina Que restaba Carlos III Padre de la patria Instaurador De la botánica Para la salud Y recreo De los ciudadanos Año 1781 Bueno Querido Carlos Dejo dando Un paso Hacia La puerta Nuevo rey En la ciudad Otro paso más Si el grupo De zombies Detrás De morto Rondex Se caminó Con él Hacia el Real Jardín Botánico Bueno Que estamos Aquí Y él se cierra La mochila Y mira Hacia la sala Donde está La doctora Guti Red Estuvo investigando Las muestras Que trajiste Ayer Toda la noche Está obsesionada Tengo José Yo conoces A la doctora Si Ya la conozco Habría ¿Habrá descubierto Algo nuevo? No lo sé Pero increíble Oyes la voz De la doctora Madre mía Que eso está Más pegado Cruzas una Mera con el Eso Y entras En la sala De donde proviene La exclamación Pero bueno Podéis llamar Doctora Que existe Las puertas Manuel ¿Qué pasa Doctora Tranquera Son células Ela ¿Qué? ¿Ela qué? La doctora Mira una vez más A través de la Mira del Microscopio O similares Son las células Ela Pregunta ¿Son células Que no envejecen Como las nuestras Células Inmortales? Gutiérrez sonríe No Inmortales Simplemente Se reproducen Sin límite Alguno Eludiendo El límite De High Flick Que es El número Limitado De divisiones Celulares Que la mayoría De células Normales Pueden llevar A cabo Antes de morirse Eso Quiere decir Que la condición De Victor Es producto De Una mutación Genética Me habías mencionado Que habías visto Un informe En su casa Diagnosticándole Cáncer ¿No? Dios mío Tiene que ver Lo sabía Sabía Era una especie De Deadpool Rompecuartes De paredes Deadpool Versus Victor ¿Quién gana? Ponerlo en comentarios Como Enrieta Lax Acotadora ¿Qué casos Tenía? No me sigo Sin acordar Nadie me respondió Lesa Observa Gutiérrez Abromada Enrieta Lax Gutiérrez Enala La mujer Que le da Nombre A ese tipo De células Claro De Ela Que Inteligentes Leis Arquea Las cejas Las células Inmortales Eso es Pero eso No es todo Todavía hay algo Más interesante Al forzar La interacción De las células Sela Con las De un Infectado Las células Sela Eliminan A las Otras Y se Propagan En su Lugar No entiendo Yo tampoco La alteración Debe Un sorbo De agua Necesito Paciencia Cuando Introduje Las células Sela En una Muestra De mi Propia Sangre Esa Sato De unos Segundos Como Glóbulos Blancos Sanando La infección Que Tengo Nada Grave Pero Mientras Sanaba Mis células Iban Duplicando Mediante Mitosis Consumiendo Mis células Hasta Que Solo Quedaban Células Ela En la Muestra Repetí El proceso Unas Cuantas Veces Y El resultado Después De unas Cuantas Horas Siempre Era El mismo Pues Yo entiendo Todavía Menos Acotalia Esa Un Segundo Patiente Luego Cuando Observé La interacción De las células Sela Con las Células Infectado El resultado Fue Similar Pero Más Trástrico ¿Cómo? Las células Sela Intentaban Sanar Las células Infectadas Pero Estas Con Escalza Información Genética Como Virus Es Un Estado Casi Vegetativo No Tenían Nada Que Sanar Por Tanto Comenzaban La Segunda Fase Las Células Se Añade La Está Comprendiendo Al En Fin Si Pero Este Proceso Toraba Unos Solos Minutos Y Eso Que Quiere Decir Dices Cruzándote De Brazos Eso Quiere Decir Que Las Células Sela Fulminan Las Células Infectadas Como Un Veneno La Tera Toma Siendo Agotada Creo Que Puede Interpretarse Como Tal Si Además Es Contagioso Para Nosotros Podría Ser Pero Si Cogemos Una Muestra De Células Sela Que Ya Se Han Dividido Y Conquistado Células Infectados No Tendríamos Por Qué Preocuparnos Pero Los Zombies Se Contagiarían Entre Si Y Quedarían Fulminados Uno A Otro Tenemos Un Veneno Si Señor Se Veneno Que Se Pasa Uno A Otro Eso Es Muy Interesante El Es La Última Son Increíble Lo Mismo Dije Yo Dice Gutiérrez Y El Virus Zombie Preguntas No Se Lo Nié Con La Cabeza Sigo Sin Comprenderlo No Me Se Que Podría Observarse El Estado Vegetativo Que Comenté Recién En Las Células De Los Infectados De Todos Muros Lo Víctor Entiendo De Alguna Manera Las Células De Víctor Han Alcanza Un Estado De Homeostasis Con El Virus No Se Como Ni Por Que Pero Lo Que Si He Comprobado Es El Efecto Nocivo Que Tienen Dichas Células En Los Infectados Comunes Y Corrientes Y Ahora Que El Siguiente Paso Será Oye Son El Suendo A Lo Lejos Y La Y Francisco Javier A Su Lado Tenemos Que Irnos Ya Ok Que Pasa Víctor Pega El Cañón De La Pistola De La Cerradura De La Puerta De Rey Y Dispara El Echo De Disparo Se Expande Por El Jarin Como Que Dijera Algo Así Los Ambientes Le Siguen Aplastando Plantas Extiguiendo Vida A Todo Su Paso Tenemos King North De Aquí Vocifer El Doctor Esa Muestra De Sangre Infectada Con Células Y La Puede Servirnos Ahora Gutiérrez Mira De La Ventana Sus Notas Aterrada El Liza Trae En Tu Mochila Y Guarda Todas Las Notas Y Microscopio De La Doctor Gritas La Mujer Se Marcha Y Un Segundo Después Está Guardando Los Objetos De Gutiérrez Doctor Esa Muestra De Sangre Puede Ser Nos Fútil Ahora Mismo Si Estáis Mientras Oyes Gimidos Moribundos Acercándose Hacia Te Hace Chantose Hace Chanto Los Ojos De La Mujer Comprender El Fin De La Situación Y Te Devuelve La Mirada No Lo Se No He Tenido Tiempo De Hacer Más Pruebas Supongo Que Podría Supongo Tendría Que Ser Suficiente Coges La Jeringa Que Está En La Mesa Y Te La Pinzas No Pones Agujas Sobre La Muestra De Sangre Infectada Modificada Por La Sela Y Tiras El Embolo Hacia Arriba El Interior De Mujano Para Nace Cláter Pasa De Los Plazos De Jornal De Leisa Espera Mane Yo Voy Contigo No Hay Tiempo Roja Si Corres Hacia Las Escaleras Tengo Que Sacrificar Me Yo O Que Soy Estúpido De Zonas De Pies Putrefactos Corromben La Fauna Del Harín Convirtiendo Las Rosaledas En Un Cementero De Rosas Víctor Avanza Por El Camino Principal Y Sus Ojos Puestos En La Estatua De Carlos III Y El Estranque Más Allá Que Lugar Más Acogedor Mocita Mientras Los Zombies Destruyen Todo Su Paso Como Una Nube Langosta Arrasando Vegetación Los Infectados Circulan Por Las Arterias Del Jardín Transformando Lo Verde En Negro La Vida En Muerte Venga Abre Esa Puerta De Edificio Y El Rujido De Los Zombies Se Vuelve Ensordecedor Con La Jeringa En La Mano O Tira Selección De La Puerta Del Rey Y Ves Una Centena De Formas Tambaleantes Aendrándose En El Jardín Cubriéndolo Todo Tu Primer Instinto Es Correr En Dirección Contraria Pero No Lo Haces En Su Lugar Buscas Con Ojos De Arrcón Arzombi Más Tercano El Vamos a hacerte probar Lo rico y sabroso que está El Infectado Llega Ase El Estanque Rujiendo Y Castañando Los Dientes Es Víctor ¿Quieres Un Poco De Salsa? Dice Si Se La Lanzas Cuando Te Ve El Rujido Se Convierte En Bramido Y Sus Dientes Chocan Entre Si Algunos De Ellos Cayendo Sus Pies De Estrellas De La Criatura Percibes Tientos De Infectados Y Preparas La Jeringa Ven Hijo De Puta Que Tengo Un Regalo Para Ti Vas A Probar Una Salsa Que No Has Probado Antes Y Lo Intentando Morderte Pero Tú Le Infliges Unas Cuantas Heridas Con Necriaz Y Lo Empujas En Trición De Sus Amigos No Muertos Y Rodeas El Estanque Poniendo Agua Y Distancia Entre Los Infectados Y Tú El Zombie Alfa Se Rodeza Con El Pie De Otro Infectado Y Rode Por El Criatura Ruge Sin Quitarte Los Ojos De Encima Y Se Pone Pie Apoyándose En Otro Zombie Y Luego Vomita O Algo Así Algunos De Los Zombies Más Adelantados Y Luego Vomita En Los Pieces Que Venían Detrás Algunos De Zombies Más Adelantados Comienzan A Queer En El Estanque Y La Imagen De Eunice Aparece En Tu Mente El Agua Se Tinta De Un Color Oscuro Y Cuando Inhalas De Te Percatas De Que El Aroma De Las Plantas Ha Sido Esfisiado Por Edor De La Muerte Que Puto Asco Ya No Puedes Ver A Zombie Alpha Y La Ola De Muerte Sigue Avanzando Hacia Ti Joder Mascu Ya Si Miras Te Reojo El Edificio De Investigación El Rugido De Los Muertos Exige Tu Carne Queremos Carne Tu Espalda Estaba Cubierta Con Por El Lucha O Huida Apretas El Mango De Necler Y Palmas Tu Espada Romana Feces El Rostro Y Ves Para Luchar Una Vez Más Por Tu Vida Venga La Tempesta Negra Vuelve A Su Garga La Sangre De Tus Vendas Gritan Lucha Y Gritas Vaciendo Tus Pulmones Tirivas A Zombie Más Cercando Con Tu Hacha Y Ves La Horda Que Toma Su Lugar Presionas Las Rodillas Llenas Tus Pulmones De Aire Y De Oxígeno Palmas La Nota De Claudia En Tus Manos Y Clavas Los Ojos En El Zombie Que Está A Tu Derecha Entonces Lo Atacas Lo Arrebones La Cabeza Y Dañas Toda La Vida El Infectado Se Exploma Y Otra Parece Furioso Delante De Ti Tu Hacha Se Alza Una Vez Más Y Golteando La Sangre A Tus Pés Te Concentras En El Crane El Zombie Y Lo Golpeas De Nuevo Cuando Retiras A Necrias De La Sangre Sigue La Hoja De Metal Inhalas Pero No Tienes Tiempo Para Recuperarte Intentas Respirar Pero Un Efecta Muerde El Aire De Tu Izquierda Y Golpeas A Ella Y Pero Fallas Efecta Revoltea Los Razos Y Su Man Da De Lleno Con Tu Cabeza Te Sientes Cañado Y Miras De Un Lado A Otro La Zombie Se Mueve Como Un Péndulo Hacia De Delante De Ti Tu Hacha Corta El Aire Y Nada Más Es Hora De Desvainar El Gladius Mientras Tu Visión Falla Y Coges La Espada Con Tus Dos Manos Dos O O De Dos Tardean De Su Proximidad Retrocedes Hasta La Puerta Del Pabellón Y Como Pesa Mucho Te Caes Te Tiras Y Te Mueres Das Un Paso Atrás Liftada Un Paso Adelante Caes De Bruces Ante Ti Y Tus Zapatillas Desciende Sobre Sus Pudridas Quijadas Destrazándole El Cráneo Y Yo Me Pregunto Que Hago En Zapatillas Pero Estás Muy Debil Son Demasiados Cansado Y Mal Nutrido No Eres El Mismo Que Repelido Aquel Ataque En Edificios Oasis Respiras Y Dices Espero Que Claudia Javier Y Pabellón Y Elisa Ya Se Hayan Marchado Joder Te Cabreces En Las Columnas Que Flanquean La Puerta De Entrada Al Pabellón Evitando Así Que Te Flanqueen Pero Quedándote También En Escapatoria Otro Zombie Aparece Y La Mano Derecha La Espada Romana Y La Izquierda El Hacha Te Haciendas La Rodilla Y Haceland Extiendes El Brazo Y Tu Espalda Se Clava En El Ojo Del Zombie Otro Infectado Aparece A Tu Izquierda Y Estiras La Mano De Nuevo Y Se Clava En Su Cien Das Un Paso Atrás Adiante Con Tus Almas Blancas Cada Estocada Lleva Un Infectado Diferente Y Espada Te Permite Mantener A Los Zombies Alejados Ya Que Es Mucho Más Larga Hasta Que Alguno Esquiva La Estocada Y Se Acerca A Tu Cuerpo Y Te Agachas Y Apretando El Mango De Negri Te Levantas Y Le Rebanas La Cabeza Clavando La Hale Maxilar De La Criatura Tu En En Torno Inmediato Vuelva A Estar Segura Y Continua Las Colas Estocadas Tu Mano Derecha Arde Con El Esfuerzo Y Otra Estocada Más Se Lanza En El Aire La Espada Se Queda Alojada En El Cráneo De Un Infectado Y Un Zombio Aparece Furioso De Derecha Usa San Necrias Mueves El La Espada Sale Del Cráneo Con Una Explosión De Sangre Te Manchas De Sangre Y Te P Cráneo Que Asco Puta Mía De Zombies Respiras Con Las Manos En Alto Y El Rostro Sangrentado Un Zombie Te Morate Y Alza La Espada Deja Los Dientes En Afer Y Seguida Lo Despachas Con Necrias Tus Brazos Van Descendiendo A Medida Que Aumenta Y A La Vez Con Tu Hacha Maldita Entonces Las Estocadas Se Van Esparciendo Sus Mentes Certeras Y Tienes Que Usar Más El Hacha Para Que No Te Arranquen De Un Paz De Carne Y Dices Joder Cuantas Más Estocadas Fallas Más Zombies Se Amontanan Delante De De Unos De Dos Muertos Polan Hace Tí Pero Te Agachas Y La Mano Agarra Al aire Donde Hace Un Segundo Estaba Tu Cabeza La Espada Asciende Con Furia Amputa El Brazo Y Necre Termina El Trabajo Pero El Pelímetro Se Ha Hecho Aún Más Pequeño Otra Esco Tocada Se Vuelve Contra Eso Una Esfata Esquiva Tu Estocada En Deble Y Se Lanza Tu Hombro Con La Boca Abierta Pones La Espada En El Medio Y Lo Zampi Entierra Sus Fauces En El Metal Menos De Un Centrimento De Cero Separa Su Boca De Tu Hombro Pero Infetada No Se Rinde Y Sus Manos Sacaran Tu Muñeca Izquierda Y Tragantean El Cadáver No Tiene Demasiada Fuerza Pero Estás Demasiado Cansado Intentas Viburarte De Su Mano En Cuando Consigues Ahora Que Yacen A Tus Pies Solo Te Queda La Espada Y Cientos De Zombies Siguiente Y Cuando Necrest Parece Haberse Llevado El Último Pice De Esperanza Que Te Queda Al Suelo Tus Ojos Divisan El Milagro A Traves De La Selva De Manos Ves Al Zombie Que Habías Infectado Inerte En El Suelo Un Fírculo De Zombies Movitando Lo Rodea Uno A Uno Como Dominos Delante De Ti Los Ellos Retorcerse En El Suelo Y Luego Silencio El Bosque De Muertos Va Cayendo Y El Nuevo Paisaje Te Revela Victor Y El Último Dos Zombies Caen El Sus Ojos Recorren La Escena Mientras Les Ven As Prepitan Azuladas Y Se Dime Pero Cuando Va Este Capítulo Y La Risa Sangriente Decora El Real Jardín Botánico Nunca Me Dejes De Sorprenderme Credo Manuel Algunos Infectados Se Continuaron Retorciéndose En El Estanque Vacillando El Continuo De Sus Estómagos Sobre Los Primeros Que Cayeron Increíble Créelo Y Se Recuperando El Habla Invita Sonrí Te Señala La Montaña Y Cuerpos Con La Mano Huesuda Y ¿Qué? ¿Cómo Sigue Esta Partida De Enjadrez? Imita Su Sonrisa Ahora El Muere Jaquemate Seguro Ya No Tienes Tu Ejército Estás Solo Y Yo Estás Tú Sabi Que Amos Tú Y Yo Estoy Acompañado También Y Les John Y Francisco Javier Aparecen A tu Lado No Debes Estras Las Manos De Víctor Estoy En Fridad Numárrica Hace Tiempo Que No Experimentaba Algo Hace Ve Acostumbrándote Dices Esta Ciudad Será Tu Tumba Madrid Será Tu Tumba Víctor Da Un Pas Atrás No No Iba A Matarte Querida Manuel Solo Quería Acorralarte Das Un Paso Adelante Y Acorralado Has Sido Terminado Siendo Tú Aunque Eso De No Matarme Quiero Recuer Que Me Mataste En Un 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 Paralelo Así Que De Pronto El Rey De Los Muertos Se Agarra La Cabeza Y Comienza A Hablarse A Sí Mismo No 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 Comprende No Puede En A Ti Sin Despegar Los Ojos De Victor Por Un Segundo Sientes Empatía Viéndole Lidiar Con Su Voz Interior Por Un Segundo Estás Solo Por Lo Que Veo También Desarmado Y Rodeado De Un Cementerio De Tus Guarda Espaldas Este Es Tu Fin Victor Morturron Rex Dirige Sus Ojos Vacíos Al Árbol Que Tiene Al Lado Míralo Desasteñándolo Tiene 700 Años Ya Puedo Ser Como Ese Árbol No Quieres Vivir En Este Mundo Querido Manuel Quien Quiere Vivir Para Siempre Un Mundo Lleno De Victors Jamás Resiste El Rostro El Rey De Los Muertos Se Agarra La Cabeza De Novo Te Dije Te Dije Que No Comprendería Es Una Hormiga Nada Más ¿Recuerdas A La Hormiga Durán A La Hormiga García A La Hormiga Briana Pateaste El Hormiguero Equivocado Hijo De La Gran Puta Las Venas En Su Rostro Se Vuelven A Más Azules Mira Ese Árbol Tienes 700 Años Es Es Mi Destino Le Puntas Con La Espada Tu Destino Acaba De Truncarse Y Tu Destino Va Ser Morir Das Otro Paso Y Vitor Le Tienes Pate Querido Manuel Hackey Concedido Pero No Mate Cierto Tus Fuegos Retorcidos Das Otro Paso Más Tu Gente Te Sigue Detrás No Acuerdas Tu Última Noche En La Iglesia Le Ignoras Recuerdas Haber Visto Morer A Todos Los Que Ya No Estaban Cuando Despertarse Le Ignoras Todavía Están Vivos Con Peña ¿Te Imaginas Que Pasaría Si no Regreso Te Detienes No Te Creo Si Los Hubiese Matado Hubiese Dejado Los Corpos Allí ¿No Crees? ¿Qué Sentido Tendría Llevémonos Si No Silencio Podría Saber Lo Ves Querido Mano De La Partida No Terminado Este Rey Tiene Casi Lleras Que Resguardarse ¿Dónde Están Los Policías Inglés Bondadoso Sigue Vivo ¿Quién Le Hubiera De Hecho Quienes Siguen Vivos Le Señal Contocladios Su Cagajada Sangrienta Empapa El Suelo ¿Tú Te Crees Que Me Se Sus Nombres? Pero Estoy De Acuerdo Este Juego Está A Fundo De Acabarse Es Más Si Me Permites Querido Manuel Me Necesitaría Dirigirme A Otra Persona Ahora Se Cuento Por Favar Marte Rondrex Se Aguerte Y clava Sus ojos En Tu Pantalla No Te Veo Victor O sea En serio Ya sé que quieres mirarme Y lo guapo que soy Pero No Madness La locura Es La Salida De Emergencia Batman The Killing Joke 1988 Un Comic Muy Recomendado Y lo dejo Aquí Con la Rotura De Cuarta Pared Victor Lo siento Te Dejo No pienso Más Hablar Contigo Por Lo Menos Por Ahora Y Nos Vemos Así que De Momento Suscribiros A Mi Canal Que Es Totalmente Gratis Mañana Estoy prepago Voy a tener que cobrar 50 euros El segundo Pero bueno Espero que os haya gustado Que os habéis Divertido Que lo habéis Entretenido Y bla 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 Y De más cosas Ahora Nos vemos En el siguiente Vídeo Que No sé Que será Sinceramente Hasta luego